Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Y algunos de vosotros estáis aquí, como en otras ocasiones, que no es la primera vez. Y un momentito que voy a ver si estamos grabándolo, porque luego sí. Bueno, pues lo dicho. Buenas tardes a todos y bienvenido a esta nueva jornada de ANJA, que lleva por título Riego localizado en jardinería. Realmente ahorramos agua y para ello tenemos aquí una importante empresa, como es Rindy, que es una empresa líder en riego, en riego en todos los ámbitos, en agricultura y, por supuesto, en espacios verdes. Y va a hablarnos de este interesante tema, pues Juan García Barbero, que es ingeniero técnico agrícola y además es responsable de especificación de Rindy Ibérica y filiar de Rindy en España y Portugal. Bueno, vosotros seguramente lo habréis oído en alguna ocasión. Es una persona que comunica muy bien y además transmite los conocimientos de forma muy amena y a la vez técnico, que ya es eso complejo. Y sin más, pues deciros que, bueno, que él va a estar dispuesto a contestar cualquier tipo de duda y eso lo haremos al final en un coloquio que estableceremos una vez terminada su presentación. De todas formas, si alguien quiere hacer un inciso a su presentación, no hay ningún problema. Así que nada, Juan, muchas gracias por tu presencia en esta jornada y gracias a todos vosotros y espero que la disfrutéis y espero aprender mucho de lo que digas. Bueno, pues somos nosotros los que agradecemos a ANHAB en primer lugar y a los que estáis cada uno delante de vuestra pantalla, detrás de la mía. Somos los que lo agradecemos por estar ahí y agradecemos, por supuesto, las iniciativas, que son muchas las que toma ANHAB en relación con el ámbito del riego en jardinería, que es un poco el patito feo de la jardinería y de las instalaciones en general. Es algo que en muchas ocasiones no se le da la importancia que debería dársele y de ahí viene que, bueno, pues en algunos casos las instalaciones son las buenas que a priori deberían ser para conseguir el objetivo real y es algo que tenemos que tener muy claro. Soy muy pesado siempre en este tipo de charlas. Hablo del ahorro de agua, de la necesidad de ahorrar agua, que es un bien escaso, pero creo que no es, por mucho que lo repitamos, nunca está de más. En ese sentido, el riego localizado, y hemos titulado así, hablábamos, Álvaro y yo, que titulo darle a una charla en la que hablásemos de riego localizado, y parece que siempre se pone en paralelo riego localizado y ahorro de agua. Y bueno, no es que quiera cuestionarlo ni muchísimo menos, por supuesto que con el riego localizado haremos agua, pero si se hace bien. Si no lo hacemos bien, pues será otra fuente de pérdidas de agua, de pérdida de mano de obra, de pérdida de dinero en definitiva, y por otro lado, además de eso, vamos a dar una imagen nefasta de lo que es la jardinería, de los espacios verdes. Hoy día, tal cual está la situación, creo que todos los que participamos en lo verde tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad en la parte que corresponde al ahorro de agua. Y el ahorro de agua en un porcentaje muy alto, en una proporción muy alta, depende de la instalación de riego, con lo cual, pues vuelvo al inicio. Tener claro cuál es nuestro objetivo, nuestro objetivo en jardinería, el objetivo que tiene un sistema de riego en jardinería, que lo que pretendemos con un sistema de riego es mantener saludables las plantas de nuestro jardín con la mínima cantidad de agua posible. ¿El riego localizado nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar, claro que sí, pero no es la panacea, no es algo que dice, pongo goteros y entonces ya lo haga como lo haga, ponga los modelos que ponga, lo diseño como lo diseño y voy a ahorrar agua. Eso es un poco lo que queremos desarrollar. El planteamiento de esta tarde lo hemos indicado en este índice en el que podéis ver de lo que vamos a hablar. Yo quería centrarme sobre todo en la parte que corresponde al riego enterrado, que es un poco el debate que desde hace muchos años se mantiene sobre si funciona, sobre si no funciona, si ahorra, si no ahorra. Y creo que es el, hoy en día, quizás dentro de todo lo que es el riego localizado, todos los componentes, las instalaciones, etcétera, quizás es el que más interés suscita por todo lo que conlleva, lo que se refiere a instalación, mantenimiento, productos empleados, etcétera. Antes de nada, pues, quiero hacer una presentación muy escueta y no sabía cómo hacerla de lo más escueta posible o lo más cortita de quiénes somos, que es Reinbeer, Reinbeer Ibérica, es la filial, como ha dicho Aurora, de Reinbeer para España y Portugal, dependemos directamente de Reinbeer en Europa, que es otra sociedad que está en Francia, y nuestro origen, el origen de la empresa, está ya por el año 1935, en el que la familia Lafetra, que son los dueños, son los actuales dueños de la empresa, junto con una junta de accionistas, iniciaron en lo que veis ahí, en un granero, en el año 1935, como os decía antes, en California, y el icono de los productos Reinbeer es este aspersor, que fue el primer, teóricamente, el primer, el original dispositivo que lo que hacía era repartir agua alrededor del círculo, con ese muelle que iba girando, y que, bueno, que salía el chorro de agua en la parte de... Esto en Reinbeer es un, como os digo, es un icono, y se empezó a producir en un taller que tenía esta pinta, imaginaros el salto de esto, de este banco de trabajo, a las modernas máquinas que hoy se utilizan para el desarrollo de todos los componentes que incorporan los sistemas de riego, como sabéis, desde plástico, material plástico, electrónica, software, metal, acero inoxidable, muelles, tornillos, etc., si contamos todos los componentes. Hoy día, Reinbeer está presente en seis continentes y en más de 130 países, y hay dos líneas claras dentro de Reinbeer. Uno es el compromiso con la calidad, y otro es el compromiso con el medio ambiente. Todo lo que rodea al producto, tanto en la fabricación, desarrollo, como en la formación de los profesionales que van a utilizar nuestro producto, en este tipo de iniciativas, todo está enfocado en el ahorro de agua, y evidentemente en todo lo que supone en la conservación del medio ambiente. A veces me diréis que soy un exagerado, y que ya me paso ya con el tema del ahorro de agua, pero os aseguro que hay momentos, situaciones, en las que me doy cuenta que todo lo que se plantee a nivel de ahorro de agua, y ya no hablo solo en el ámbito de jardinería, sino en el ámbito global, es poco. Creo que no estamos concienciados de la suerte que tenemos, de que abrimos un grifo y sale por ahí agua que podemos beber, además. Eso, hay una proporción enorme de personas en el mundo que ni lo sueñan, ni lo pueden soñar, porque necesitan hacer un esfuerzo y un sacrificio brutal para tener agua que ni siquiera es tan limpia como la que tenemos nosotros. Y nosotros tiramos de la cadena con agua, y utilizamos en la mayoría de los casos de los que estamos aquí, utilizamos agua potable. Me parece una barbaridad enorme. Bueno, voy a intentar ir muy rápido en la primera parte, que es los componentes de la instalación, todos los componentes que podemos encontrarnos en instalaciones de río localizado. Vaya por delante una cuestión. Los dos grandes grupos que me gusta hacer de componentes de una instalación, que serían automatismo y emisores, hoy de automatismo vamos a ver muy poco, no vamos a hablar de, daría tiempo de programadores y de sistemas de control central, ni de tipologías de tipos de modelos de programador, conectados a 220, no conectados, de dos hilos, de pilas, etcétera. Y nos vamos a centrar en la parte de emisores, que es lo que más enjundia tiene en la parte de río localizado. El río localizado es muy ingrato, el trabajo es muy ingrato porque, porque como su nombre indica, regamos localizadamente la planta, con lo cual los marcos de riego, los puntos de emisión de agua, son, hay muchos, muy pequeñitos, es el trabajo como que no cunde. Yo hablaba con unos instaladores hace poco, decían, es que hemos estado instalando un campo de golf, y de pronto, terminamos un campo de golf, que ponemos los aspersores a 20 metros, a 15, a 20, y avanzas muchísima superficie en un día, y de pronto, nos ponemos a trabajar en riego localizado, y te pegas una mañana, para hacer muy poco trabajo. Eso que quiere decir que, es muy importante la componente de mano de obra, en las instalaciones de riego localizado. Si a eso le añadimos que hay muchísimas piezas, de diferentes tipologías, que echan el agua de diferente forma, etcétera, pues, el riego localizado casi, para el riego localizado casi, casi hay que desarrollar un curso específico, para verlo en su totalidad. Esta tarde, ¿cuál es mi idea? Pues, hacer un repaso de los componentes, y centrarnos en un poco lo que es el buque insignia del riego localizado, que es la tubería con goteos integrados, y, y dentro de la tubería con goteo integrado, o la tubería de goteo, fijarnos un poco más en las instalaciones de riego por goteo enterrado. Lo primero, evidentemente, bueno, sigo desarrollando este índice, lo primero, ¿cuáles son las ventajas del riego localizado? Todo esto de los porcentajes que damos los fabricantes, sobre todo a nivel de eficiencias, ahorros, llega un momento en que, como vayamos sumando porcentajes, al final, en vez de salir agua, parece que los sistemas producen agua, en vez de consumirla. Bueno, hay que ver todas, todas estas cifras que aportamos, hay que verlas un poco en perspectiva, y de manera global. Cuando hablamos de una eficacia del 90%, pues sí, la eficacia es muy alta, porque intentamos posicionar el agua, no lanzar un chorro y mojar una superficie sobre la que se desarrolla la planta, sino centrarnos en el punto donde realmente la raíz, o la planta, mejor dicho, extrae el agua del terreno, que es a través de las raíces, por lo que pensan del riego localizado, y localizar ahí el agua. Ahorros de agua de entre un 30% y un 80%, pues no, ya de entrada, entre un 30% y un 80%, el margen es enorme. No hay escorrentía, o no debería haberla, que puede haber escorrentías también, y luego lo veremos en las instalaciones de riego localizado. El viento, que es uno de los, enemigos de las instalaciones de riego automático, pues se ve minimizado, puesto que no hay, como os decía antes, no se emiten chorros de agua. Evaporación, pues se minimiza también, y sobre todo si es enterrado. Sin embargo, yo diría un poco en contra, el riego localizado que no se ha enterrado, si atendemos a lo que yo llamo los enemigos del riego, y uno de ellos es el vandalismo, pues está más sujeto a vandalismo, que una instalación en la que todo se queda enterrado, los accesores son emergentes, etc. Insisto, este factor, factor de vandalismo, en el caso del riego enterrado, pues queda solventado. no hay sombras de riego, no hay chorros que puedan incidir en plantas, o en los pies de los árboles, etc., y que interrumpan ese recorrido de los chorros de agua, con lo cual evitamos ese factor de sombras en el riego. Enfrentándolo a lo que es un sistema de riego por aspersión, o por difusores, cuando hablo de aspersión, hablo tanto de difusores como de aspersores, pues el riego por aspersión genera problemas como los que veis aquí, pues que se pueden mojar edificios, vehículos, escorrentías, realmente, si veis esta, en la foto anterior, en esta que os indico aquí, no sé si se ve en mi cursor, zonas de paso que se mojan, o zonas de paso de vehículos, que por una mala gestión, en las instalaciones de riego por aspersión, hacen que el agua salga afuera, y genera además un problema de seguridad. Bueno, pues todo esto se minimiza, que en ocasiones, no se anula totalmente con las instalaciones de riego localizado, riego por gote. Lo que pretendemos es regar en las zonas en las que la instalación tiene la planta, sus raíces, y por tanto, no mojar lo que no sea necesario mojar, dentro de lo que es el terreno, donde, como digo, se establece nuestra planta. Esa es la filosofía y el enfoque del riego localizado. Cuando digo, y ahora lo pongo entre interrogantes, ventaja del riego localizado, ventaja del riego localizado, por supuesto que las tiene, las acabamos de ver. Esto quiere decir que instalar riego localizado es una, automáticamente, convierte una instalación en eficiente, eficaz, pues no, si no lo hacemos bien, no habrá un resultado óptimo y no conseguiremos lo que pretendemos. Esto es una instalación de riego localizado, pero es una porquería de instalación de riego localizado o directamente una porquería. Evidentemente, las fotos que yo he pasado antes son mucho más bonitas y son de riego localizado, están un poco enfrente y es lo que quería también un poco debatir. Quiero dejar claro que sin un diseño adecuado, sin una instalación correcta y con un material de calidad, los sistemas de riego localizado no van a ahorrar agua en absoluto. Eso como primera, como primera, primera parte de lo que sería el desarrollo de una instalación, de cualquier infraestructura, de cualquier actuación. Una vez que esto, la instalación está en manos del usuario o de la propiedad o de quien vaya a hacerse cargo del uso y mantenimiento, si no se hace el correcto uso y mantenimiento de esa instalación, que hasta ese momento estaba perfecta, tampoco vamos a ahorrar agua. Si el tiempo de riego no está calculado en base a la pluviometría que arrojan nuestros goteros o nuestros emisores, me da igual lo que tengamos, y adecuamos la cantidad de agua que aportamos con nuestro sistema de riego localizado a la dosis que debemos aplicar para que nuestra planta esté saludable, no vamos a ahorrar agua. En la medida que no hagamos eso, no vamos a conseguir nuestro objetivo. Entonces, ¿el riego localizado ahorra agua? Sí. Si ahorra agua, siempre y cuando se haga un uso adecuado de una instalación bien hecha. En ese caso, si ahorra agua, y nos va a ayudar muchísimo a ahorrar mucha agua. Y insisto, en el caso del riego enterrado, todavía más. Cosas como esta, bueno, por desgracia, yo esto no lo he montado, he hecho una foto, esto también, me lo he encontrado puesto. Fijaos, es que en este caso, yo, si pudiese hablar con la propiedad o quien ha pagado esto, le diría, oye, es que te lo podrías haber ahorrado, no pongas nada. Ahórrate meter esos tubos por ahí, incluso ahórrate poner las supuestas plantas que tenía que haber ahí, porque es que es una porquería. Y es una pena que por ahí salga agua, además. Si por ahí sale agua, si eso se pone en marcha alguna vez, estamos ahorrando agua, estamos derrochando agua, lo que pasa es que la derrochamos por goteo, que queda como mejor, más políticamente correcto, eso, que haya unos expresores regando y es más evidente que estamos derrochando agua. Vamos a ver, no todo, porque es imposible, lo que considero los componentes que más nos puedan interesar o los más importantes en una instalación de riego localizado, y haré mención de algunos algunos que no están en la presentación, pero que son también en algunos casos imprescindibles. En una instalación hay desde el cabezal de la zona hasta el final de las instalaciones, pues hay goteros, goteros integrados en la tubería, goteros que se pueden pinchar, emisores que se pueden colocar sobre una estaca, emisores que se pueden colocar sobre cuerpos de difusor, se pueden colocar de manera aérea en tuberías en tuberías en vertical. Hay infinidad en el mercado, infinidad de posibilidades de emisores de agua que llamamos que pertenecerían a este grupo de riego localizado. Por empezar, si queremos empezar por lo que es el principio, creo que es fundamental y esta sería la parte en la que vamos a hablar más o casi solo de automatismo estaría lo que llamamos el cabezal de control. El cabezal de control es el componente a partir del cual conectamos, por un lado conectamos a la red de entrada, a la estación, al sector de riego que vamos a hacer en riego localizado y debería tener evidentemente una electroválvula y como mínimo un filtro porque los elementos por los emisores por los que sale el agua son de un paso mucho más fino que en el caso de aspersores o difusores y más susceptible por tanto de verse obstruidos por posibles impurezas que traiga el agua. Por tanto, como algo básico, además de la electroválvula, el filtro, como digo, y un reductor de presión para asegurar que aguas abajo de mi cabezal de control de mi inicio de la estación no tengo una presión una presión elevada que por un lado va a distorsionar el riego y por otro lado pueda hacer saltar las conexiones que como sabéis no tienen normalmente la seguridad y el nivel de apriete que se da en las instalaciones de riego a presión en la red general o en redes de aspersores o difusores. En definitiva, básico, electroválvula, filtro y regulador de presión. ¿Qué más podríamos añadir? Pues podríamos añadir una llave de corte siempre recomendable pero que no es específico en este caso del riego localizado sino es una seguridad la llave manual para que en caso de que haya un fallo en la electroválvula poder cerrar sin tener que o hay que hacer una reparación en este cabezal levantar la arqueta lo que sea pues una llave de corte siempre ayuda a mantener el resto de los circuitos de la instalación abiertos y cerrado este en concreto. ¿Qué innovación o qué ventajas o qué podemos añadir a esto en este caso en nuestra gama? Pues lo que tenemos es lo que llamamos un kit de control para riego localizado en el que suministramos la válvula la electroválvula que puede ser como veremos ahora en 9 voltios o 24 voltios que puede ser también en una pulgada o en tres cuartos y el componente preensamblado ya con su teflón incluso en la rosca al segundo componente que sería un filtro que además lleva incorporado un reductor de presión ¿Qué ventajas tiene esto? Pues es estamos abaratando el coste de los tres componentes estamos porque es más económico comprarlo comprar este componente en una única referencia que en las dos o en las tres si viene por separado filtro y regulador de presión pero sobre todo tiene un interés que es que al ser más compacto al ser más pequeño en una arqueta podemos ocupamos menos espacio en la arqueta en definitiva es decir para un mismo tamaño de arqueta podemos tener más unidades si queremos agrupar agrupar electroválvulas en la misma arqueta tenemos como os decía en tres cuartos en pulgada en 9 voltios en 24 y también varía la presión de salida de dos bares en el caso es de dos bares en el caso de la de la versión de tres cuartos de pulgada y de 2,8 en la de una de una pulgada otro un elemento que en este caso es una novedad que todavía no tenemos disponible es un filtro en este caso de cesta que en la parte superior lo que lleva es un es un lector de caudal esto añade una tercera función digamos a este componente es filtro es regulador de regulador o reductor mejor dicho de presión en este caso a 2,8 bares y además tiene un dial en la parte superior que nos permite saber si el el caudal que está circulando a través de ese de ese elemento está dentro del orden de de caudal esperado para esa para esa instalación por debajo de llamativamente está llamativamente por debajo el caudal que está circulando es evidente que tenemos una obstrucción que puede ser porque el filtro está sucio que es lo que suele ocurrir y si es llamativamente alto está muy por encima del valor teórico el valor que debería circular por ese elemento lo que tenemos es una fuga entonces de un vistazo al abrir la arqueta podemos determinar dos problemas que son fundamentales en una instalación de riesgo localizado recordar que en una instalación de riesgo localizado si se rompe un accesorio o nos parte en la tubería el exceso de caudal que se genera hace que el resto de la instalación no funcione correctamente la presión baja por debajo de la presión de funcionamiento y no no saldría el agua por los emisores en la medida que aparte de tener una fuga es que no estamos regando el resto de la zona de esa estación los goteros los goteros en este caso vamos a ver los goteros que son autopinchantes y autocompensantes con lo cual en una misma unidad todos estos que veis aquí podemos trabajar desde dos litros hora en una primera gama que sería dos, cuatro y ocho litros hora y luego tenemos tenéis posibilidad de 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 instalar de contar con otros con un formato similar en cuanto a la a la parte exterior y a la a la forma en la que se se conecta de manera pinchándolo en la tubería pero con contamos con dos emisores que nos vamos a caudales de 45 y de 68 litros hora ¿se puede considerar riego localizado? sí estoy localizando el ese agua ese caudal puntual de agua instantáneo de agua en el punto que nosotros nos interesa pero con un volumen mucho mayor fijaros que estamos jugando desde los dos litros hora a los 68 litros hora y sigue siendo podemos considerarlo como os digo riego localizado tan importante como como los emisores es todo lo que hay alrededor del emisor la tubería de distribución los microtubos todo eso tenéis que tener en cuenta que es una es una son elementos que ayudan muchísimo recordar ayuda muchísimo a una buena buen resultado en los sistemas vamos a ver una herramienta que facilita por ejemplo la instalación de estos goteros pero estos goteros fijados al tener una punta afilada me permite agilizar mucho el trabajo porque no tengo que hacer un agujero previo un agujero que además dependiendo de la herramienta que utilicemos se nos puede quedar el trozo de tubería que hemos perforado dentro de la propia tubería y eso genera un problema de obstrucción bueno pues con un gotero que sea autopinchante evitamos ese problema si además utilizamos una herramienta de inserción que además también me sirve para desmontar para extraer el gotero si tengo que sustituirlo por otro o tengo que taponar una salida pues eso hace que esta herramienta pues hombre sea un elemento muy interesante sobre todo si tenemos en cuenta lo que os decía antes y insisto sobre ello que es que las instalaciones de riego localizado se llevan una proporción de mano de obra mucho mayor que las de riego por expersión o por difusión teniendo en cuenta que en un difusor podemos empezar a agregar en metro y medio o dos metros pero en marcos normales de tres a cinco metros siete metros si utilizamos tuberas giratorias si en ese en ese tipo de marcos pasamos de los cuatro los ocho los diez quince metros en el caso de los aspersores y pasamos a regar de manera localizada con una tubería que tiene goteros cada treinta y tres centímetros vamos es como un trabajo de cirugía se hace se hace muy muy incómodo el trabajo muy pesado más pesado que en el caso del riego por expersión y sobre todo como digo la incidencia en instalaciones de riego de la mano de obra es mayor cuanto más facilitemos tanto más productivo será el trabajo esto es un ejemplo de goteros autopinchantes cuando hablamos de autocompensantes que no he hablado de este tema en el ámbito de jardinería yo diría que en el 99% de las situaciones hablamos de emisores me da igual que sea tubería con goteros integrados o goteros pinchados o insertados o como queráis cualquier tipo de emisor que consideremos en este capítulo de riego localizado entendemos que se utilizan emisores autocompensantes ¿qué significa eso? quiere decir que el propio emisor tiene los mecanismos que hacen que la independientemente de la presión de entrada siempre dentro de unos márgenes que tenéis que consultar en las tablas de rendimiento del fabricante dentro de unos márgenes de presión mínima y máxima dentro de esos márgenes el caudal emitido es constante esto ayuda muchísimo para controlar realmente la cantidad de agua que estamos aportando al terreno sobre el que se establece la planta que queremos regar si la presión que recibe con la que recibe el agua ese emisor va a incidir esa presión va a incidir en el caudal emitido pues evidentemente no vamos a hacer una buena no vamos a hacer una buena no estamos haciendo de hecho un buen riego y por tanto una buena gestión de nuestra instalación de riego dentro de los del capítulo que veíamos de boteros simplemente quería queríamos incidir sobre una gama que además de ser autocompensante además de mantener las características de auto auto inserción al ser perforantes además de ello se le ha añadido otra otra funcionalidad básica para ahorrar agua y esto sí que ahorra agua sería un elemento que realmente ahorra agua per se no necesita que el usuario riegue bien haga bien los deberes y ponga el tiempo de riego correcto no esto es un dispositivo que retiene el el agua en la instalación por encima por cuando está hasta una altura de 3 metros es decir si a este cuando no tenemos presión en la instalación esa instalación es por debajo de 0,03 metros el gotero se mantiene cerrado ventajas en instalaciones con pendientes evitamos la escorrentía que se produce en las zonas bajas es decir al necesitar este gotero esos 3 metros de altura para poder emitir agua lo que hace es retener 3 metros de desnivel y por tanto evitar como os digo ese efecto pernicioso de los encharcamientos en las zonas bajas porque el agua sabéis que tiene la manía de dejarse llevar por la ley de la gravedad y el momento en que la la válvula deja cierra todo el agua contenida en la tubería que se queda por debajo de la cota de esa electroválvula se va a salir por el punto bajo porque son por el emisor que sean da igual que sean goteros sean difusores o sean expersores esto es una es un es un elemento equivalente a la válvula antidrenaje en difusores y en expersores de acuerdo lo hace especialmente interesante un elemento curioso no es una es una tobera que se puede instalar tanto en difusores como en vástagos en estacas o en vástagos elevados etcétera que son de patrón cuadrado pero las las quería presentar dentro de elementos de riego localizado porque realmente están más enfocadas al riego de pequeñas zonas en las que no queremos salirnos de la zona de riego tienen dos posiciones nada más en la parte de arriba no hay no hay posibilidad de regular con un destornillador o de cualquier otra manera el alcance más que en dos posiciones que conseguimos al girar la cabeza del cabezal de la tobera y eso nos permite tener un alcance de 0,8 metros o de 1,2 podemos utilizarlo en árboles en medianas estrechas en aceras que no queremos regar por diferentes motivos principalmente estéticos con una tubería en superficie y se puede emplear de esta manera utilizando pues desde difusores emergentes como digo elevadores estacas etcétera por eso lo consideramos por lo corto de esa de la forma del patrón de riego por lo estrecho lo consideramos como un riego localizado importante no he olvidado podemos utilizar un patrón de 90 grados de 180 o de 360 grados en función de la zona que queramos regalar a ver si quiere andar mi bueno pues perdonarme pero si ha ido mi he caído mi presentación esperar un segundo disculpadme un segundo que busco creo que oí demasiada caña al powerpoint este y se me queja no pasa nada estamos atentos a la evolución siempre estarás tú siempre estás ahí Aurora que es una es una es un alivio saber que estás ahí vale creo que no se ha roto nada es curioso pero estas cosas solo me pasan cuando estoy en una presentación nunca me pasan cuando estoy cuando estoy elaborando la presentación vale ¿veis la pantalla de nuevo? todavía no pero tarda unos segundos a ver si no se ve ¿la has abierto ya? sí ahora pueden verle la pantalla o sea que teóricamente me debíais estar escribiendo sí sí ya se ve ya vale pues voy a ponerla otra vez en versión en versión presentación y a ver si ahora no no me da de verdad ¿correcto? bien ¿está conectado Aurora? sí 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 perfecto lo que os decía bueno que existen como os decía patrón encuadrado en perdón a 90 grados porque hace un patrón rectangular además esta tobera es muy cómoda como decía para zonas estrechas hace un patrón a 90 grados a 180 o a 360 y como podéis ver ver aquí en estas fotos de abajo veis que se ajusta muy bien a la zona de 90 grados a la izquierda 180 grados en el centro y 360 grados en la derecha uno uno de los riegos más desde mi punto de vista más complicado siempre es el riego de de arbolado el riego de árboles con el con el típico anillo alrededor de de tubería de anillo con un anillo de tubería de goteo abrazando al árbol pues sinceramente creo que debemos evolucionar un poco en ese en ese en esa tipología de riego para para arbolado que 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 consideramos que es lo más recomendable pues regar a nivel radicular que el árbol desarrolle ayudar al árbol a que desarrolle el sistema radical no no regar en superficie sin promocionar ese desarrollo en profundidad porque lo que ocurre es que como sabéis en muchos casos se pierden muchos árboles aparte del riesgo evidente cuando cuando se produce una caída en un árbol entonces ¿qué es un sistema de riego radicular? pues un sistema de riego radicular es aquel que genera un un paso de agua a a niveles más profundos de la de la de la cota de suelo para para conseguir posicionar el agua como os decía allí donde donde al árbol le va a resultar más cómodo tenerlo y mejor y mejor desarrollar su sistema radical ahí hay algunos datos que bueno que son son datos que podemos contrastar con los arbolistas en el que especificamos que el 19% de los árboles recién plantados mueren en los dos primeros años esto es una un patrimonio verde que perdemos enorme el 50% de la mortalidad en árboles se debe a la falta de agua y de nutrientes yo diría que de ese 50% dentro de ese 50% hay una proporción muy grande por falta de agua y otra proporción por exceso de agua por encharcamiento sobre todo en árboles de alineación en nuestras ciudades y y en como una cifra que se utiliza bastante a nivel de mantenimiento que el 20% de los árboles no sobrevive en en un proyecto en una actuación de de trasplantes de arbolado en ese sentido que que aporta el sistema de riego radicular pues hace una mejora básicamente el riego y la aireación del del sistema de esta forma como veis ahí se introducen se colocan los RWS en vertical dentro del RWS lo que hay es un inundador que que tiene un caudal en torno a los 70 litros por hora y en poco tiempo aporta un volumen alto de tal manera que distanciando los riegos o separando los riegos y haciendo riegos de alto volumen conseguimos generar un sistema radical digo radical porque aquí estamos utilizando riego radicular y ya me han regañado varias veces los arbolistas pero claro cambiar toda la bibliografía documentación pues es complicado pero ya me han regañado en alguna ocasión los puristas me dicen que el sistema que lo correcto es decir sistema radical porque el sistema radicular es solamente referencia y corregirme si alguno si estoy diciendo una barbaridad me he dejado llevar por por unos y resulta que no es correcto lo que me están diciendo pero el sistema radicular es el sistema de micro raíces de el sistema radical que sería el total de todo un sistema de raíces de un árbol por eso hablo de radical aunque ahí ponga como veis radicular ¿qué ventajas tiene el hecho de tener raíces más profundas? pues mirad ahí veis algunos ejemplos de daños que se han provocado ya no solo por la pérdida del árbol sino por la pérdida de bienes materiales e incluso sabéis que por desgracia se han producido en nuestras ciudades también pérdida de vidas humanas por rotura de 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 ramas o por árboles que que han caído con lo cual el asunto no es no es baladí el tema del del buen anclaje de los árboles colocación de los del sistema rws pues cuando se trasplanta el cuando se trasplanta el árbol cerca del cetellón y siempre también manteniendo teniendo una proporción que sería en torno a la mitad de la sombra de la copa del árbol que si no es todavía la definitiva pues es la esperada en este caso cuando hablamos de árboles existentes en los que vamos a colocar un sistema en un sistema rws ya tenemos el el la copa desarrollada pero en ocasiones no la tenemos desarrollada y tenemos que prever no dejarlo pegadito al pie del árbol porque se lo no vamos a hacer una buena gestión del riego en ese en ese árbol hay disponemos de diferentes estructuras en función del porte del árbol y de la y de la envergadura del árbol o del arbusto que se vaya que se vaya a regar y como digo esto es una alternativa creo que mucho más en este caso eficaz que el clásico anillo de tubería con goteros integrados que en muchos casos ni nos damos cuenta el número de goteros que van en esa en ese ramal de tubería y por lo tanto no sabemos el agua que estamos aportando aquí sabemos que por cada elemento de estos vamos a a emitir 60 69 estamos en torno a 69 litros por metro cuadrado en cada litro perdón 69 litros hora con lo cual ajustando el tiempo en el programador ya sabemos la dosis que estamos aplicando aquí hay algunos ejemplos dime si hay un asistente Juan José Miguel Valenzuela que dice que en ingeniería agrónoma usamos radicular imagino que es riego si el término radicular en lugar de radical vale pues mira me alegro porque ya os digo que en el entorno de arboristas ya me han corregido más de una vez con lo cual por eso utilizo los dos términos pero intento aclarar por qué a veces digo radical y otras veces radicular la verdad es que radical suena como muy radical como muy radical aunque es perteneciente a la raíz suena un poco fuerte si suena más fuerte suena más fuerte entonces bueno pues radicular es como que nos centra más en lo que es el el sistema de arboristas pasamos al bueno hemos visto filtros hemos visto válvulas eléctricas reguladores de presión goteros sistemas de aéreo radicular unas toberas también que consideramos que son emisores de riego localizado pero bueno hay micro difusores micro apresores luego entramos en un mundo en el que digamos los elementos son infinitos mi recomendación huir de emisores que no sean autocompensantes hay buenos emisores que no son autocompensantes que son de régimen turbulento es decir que el caudal emitido va a variar en función de la presión si se sabe hacer y esto en agronomía es fundamental en riego agrícola si se sabe hacer un buen estudio para que las presiones que llegan a los goteros sean las que a nosotros nos interesan para emitir la cantidad de agua que queremos aportar con esos goteros pues estupendo pero si no perdemos el control sobre la instalación y estos ya que son que venden en ferreterías que son desmontables que gusta mucho a la gente porque se desmontan y luego los montas otra vez y se ensucian pues oye eso nunca puede ser un emisor fiable porque no sabes realmente la cantidad de agua que estás aportando porque puedes abrirlo más desenroscarlo más desenroscarlo menos no sabemos la cantidad de agua que aportamos insisto y es muy difícil que si no sabemos la cantidad de agua que aportamos podamos hacer un uso efectivo del agua con el que estamos regando y por tanto ahorrar agua es muy difícil por desgracia siempre vamos a regar en exceso vamos a decir bueno mira antes de que se me seque la planta yo echo agua ahí y ya veremos luego si la factura no sube mucho si sube o deja de subir si es la factura la que nos asusta o la que nos condiciona para ahorrar agua pues vamos mal vamos muy mal porque el agua es más barata de lo que realmente vale entonces tenemos que ser conscientes de la importancia del ahorro de agua pero no porque estemos ahorrando no solo porque estemos ahorrando dinero el otro día en la asamblea de ANJA ya había se alzaban voces de preocupación por la sequía que en aquel momento era estaba ya ahora mismo está lloviendo por Andalucía y por lo menos por la zona centro por la meseta también pero pero la sombra de la sequía está ahí rondando en el momento que hay sequía nuestro sector se ve muy afectado porque por desgracia para las administraciones para las administraciones y para la sociedad los jardines gastan agua tenemos que cambiar ese ese concepto no gastan agua usan agua para darnos un beneficio enorme luego entonces tendremos que sacrificar esa cantidad de agua lo que tenemos que hacer es transmitir también que nuestro el agua que aportamos a un jardín está bien empleada está muy bien empleada y que y que nos genera frescura nos genera más agua y sobre todo hace que nuestros jardines sigan ahí porque si no nos quedamos sin jardín con lo cual insisto producto de calidad pasamos al 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 buque insignia o al al producto o al elemento de que dentro del riego localizado es el que más vemos en instalaciones el que más se utiliza el que más versatilidad nos da también y el que bueno se ha implantado desde hace muchos años ya en el ámbito de la jardinería que antes no se utilizaba hablo de los primeros inicios del riego y que realmente esto es la tubería de riego por gote es una tubería que se ha utilizado en el en la agricultura desde desde siempre y que ha dado el salto a la jardinería con con prestaciones enormes muy enfocadas a jardinería la primera es ni siquiera se plantea en una presentación como esta es el color marrón el color marrón no es marrón por no sé por capricho porque realmente la tubería de calidad es marrón en su capa exterior pero debería ser negra interiormente para evitar la incidencia de los rayos de sol dentro de la tubería luego el aportar ese color marrón es un condicionante o una particularidad o una prestación que se le ha añadido cuando hemos utilizado tuberías de riego por goteo que han pasado de la agricultura a la jardinería la tierra es de color marrón más que negra con lo cual ese color marrón se debe a intentar disimular un poco porque en jardinería evidentemente hay un factor estético intentar disimular ese plástico que hay en nuestros jardines pues bueno dándole un color más amable haciéndolo un poco camaleónico integrándolo en las instalaciones encima de sobre todo las que van en superficie qué tipologías de tuberías sin entrar en detalles de distancias entre goteros presiones caudales etcétera en cuanto a instalación podemos disponemos en el mercado de tuberías para instalar en superficie y para enterrar dentro de las de las tuberías para instalar en superficie podemos utilizar tubería estándar la primera que tenéis arriba que en nuestro caso es la XFD que se instala en superficie con goteros autocompensantes convencionales con presiones con perdón con con caudales de 1,6 litros hora o de 2,3 litros hora y con diferentes distancias entre goteros y luego hay una tubería en la que se ha en la que se ha introducido en la que se ha añadido una característica que la hace muy interesante en zonas en zonas con pendiente que son es la tubería con goteros con válvula de retención siguen siendo compensantes pero por por debajo de una presión o una altura de 0,3 bares o de 3 metros si lo llevamos a altura esa presión el gotero se cierra eso hace que perdamos agua en cada ciclo de riego y es el elemento que como os decía en el otro en el otro emisor que hemos visto antes en el gotero con válvula antidrenante o válvula de retención es un elemento que en este caso sí que es ahorrador de agua como tal es decir esto ahorra agua cuando me decís el riego localizado ahorra agua depende si se utiliza bien se instala bien se diseña bien el producto es bueno ahorro agua pero una válvula de retención o una válvula antidrenaje en un gotero o en una tubería con goteros integrados o en un o en un o en un difusor ahorra agua sí eso sí ahorra agua ese componente ese factor esa característica es la que realmente es algo que realmente ahorra agua cuando se corta el riego y yo tengo una ligera pendiente el agua no se va a salir por los goteros con dos problemas uno el agua que estoy perdiendo pues si me apuráis tres problemas uno el agua que estoy perdiendo dos los problemas que genera el agua encharcada en las zonas bajas en los jardines y tres volver a llenar generar bolsas de aire dentro de la tubería que todavía generan un problema añadido que es el propio aire que sabéis que es otro de los enemigos en las instalaciones de riego el aire en las tuberías con lo cual válvulas de retención en goteros goteros de tubería integrado aspersores y difusores siempre recomendables en el momento que haya una ligera caída en el nivel de la zona regar o topografías irregulares eso en cuanto a superficie y lo mismo en cuanto a enterrado ¿qué diferencia hay entre una tubería con goteros integrados en superficie frente a o mejor dicho de enterrar frente a las que están en superficie? pues que tenéis que aseguraos que el fabricante tiene un sistema que impida que las raíces estén dentro del del gotero la raíz por por supervivencia o la planta por supervivencia va a buscar el agua allá donde esté con lo cual en el caso de la tubería XFS y de la XFS CV que veis que son las dos de la parte de abajo en ambos casos el gotero de esas tuberías lo que se le ha hecho es incorporarles una lámina una pequeña pastilla de cobre que en contacto con la tubería que en contacto con un entorno ácido que se genera si una raíz una micro raíz se intenta entrar por el por el por el orificio del gotero genera ese entorno como digo ese entorno ese ambiente ácido y libera iones cobre que impiden que esa raíz siga creciendo se hace como un vulvo se hace una una pelota se arroma es un verbo muy curioso arromarse y y y deja de deja de crecer no tiene digamos es es compatible con el medioambientalmente compatible porque no no como veréis el cobre que se utiliza desde tiempos inmemoriales para evitar el crecimiento de algas en náutica etcétera también para propiciar que no haya que no haya materia orgánica pero no contamina con lo cual es es una solución muy limpia a diferencia de otras soluciones que existen en el mercado basadas en el uso de de algún tipo de de herbicida como la trifluralina en este caso es inocuo totalmente de igual manera si tengo una pendiente utilizaré si yo quiero utilizar o quiero hacer una instalación con tubería con gotero integrado enterrado y está y lo tengo una pendiente tendré que utilizar una tubería con un sistema antirraíces por decirlo de una manera sencilla y a la vez con válvula de retención para que no para no perder agua por la zona más bajas de acuerdo no sé si hay alguna duda de que vaya surgiendo en el en el chat o hay hay alguna pregunta pero no sé si te la digo si es pertinente sí claro sí sí pues Carlos Mallén dice o sea te pide si puedes comentar tu experiencia en riego localizado en pavimentos verdes con celosía de hormigón de aparcamientos de coche sí mi experiencia es muy no es muy buena los el pavicespe este no se puede regar normalmente no se puede regar por aspersión por aspersores o con difusores que sería lo ideal creo yo es mi punto de vista y os lo explico ahora por qué sería lo ideal porque porque mojo lo voy a mojar todo y mojo también un poco el pavimento que de alguna manera es un poco poroso mantiene algo la humedad por lo cual también me va a servir como un poco de sustento si la raíz necesita si el césped necesita un aporte va a estar en un entorno más fresco pero no puedo regarlo normalmente porque esto cuando se o por lo menos en los casos que a mí siempre se me han planteado resulta que esos aparcamientos los que se utilizan o son zonas de paso están abiertos 24 horas 365 días con lo cual tú no puedes poner un difusor que de la casualidad que te coincida con el o bien con la rueda de un coche y no riegue o bien a lo mejor lo que es peor que se meta el agua dentro de partes interiores del coche porque riegue justo por debajo y entre por al habitáculo del motor no sé se me ocurren cosas que pueden ocurrir que hacen imposible o complicado regar con aspersores y difusores en zonas de pavimento de pavimento mixto o pavicespe pavicespe creo que es un creo que es una marca comercial con lo cual es una forma también visual de verlo cuando se riega este tipo de superficie hay que hacerlo con riegue por goteo enterrado y que ocurre que las líneas de goteo están inmersas en un entorno que además se calienta mucho que es el hormigón que tenemos con lo cual hay que ser muy no digo que sea mi experiencia que es complicado de plantear y que el mantenimiento luego no es fácil tienes que estar muy pendiente sobre todo al principio evidentemente al principio hay que regar de manera aérea eso en todos los casos de riego enterrado los primeros los primeros cortes hay que asegurarse de que prospere el tepe o prospere la semilla y hay que es conveniente recomendable yo diría que imprescindible regar por regar por aspersión o regar hacer un riego aéreo pero en el caso de este tipo de particular de césped sí que hay que ser especialmente meticuloso sobre todo al principio para aplicar bastante agua teniendo en cuenta que como os decía antes esos 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 bloques de hormigón generan mucho calor con lo cual tienes que ver también la hora a la que se debe regar pero haciéndolo bien es el sistema puede prosperar importante cuando habléis con el fabricante de los bloques del pavimento este aseguraros que dejan un hueco o una muesca alguna alguna detalle constructivo que permita meter la tubería en esas llagas porque si no el resultado evidentemente va a ser negativo ya hay fabricantes que tienen en cuenta eso ocurre claro ellos adaptan la distancia esos huecos que dejan para la tubería la adaptan a su diseño del bloque y eso en ocasiones hace que el marco de riego como sabéis el marco de riego en tubería con goteo en parrillas de tubería con goteo integrado va a depender de la distancia entre goteros y de la distancia entre líneas de tubería claro en un pavimento de este tipo estamos condicionados absolutamente a el hueco que deje ese pavimento para colocar la tubería que en ocasiones no es lo ajustado que debería ser pero evidentemente si se puede se puede realizar una instalación de este tipo con éxito pero sobre todo luego el mantenimiento es muy importante un elemento curioso dentro de las instalaciones de riego por goteo enterrado de riego por goteo perdón no enterrado o en líneas de riego por goteo sabéis que hay que generar unas parrillas que luego veremos un poco más adelante y en esa este elemento perdón este elemento lo que hace es facilitar el trabajo de el desarrollo de esas de esas parrillas es una tubería que viene ya con los 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 conectores preinstalados y con una tubería además que es muy flexible y que nos permite pegarnos muy de una manera muy eficiente al a los distintos diseños que podamos encontrarnos en en la en la en el diseño en el proyecto de de nuestro de nuestro jardín entre medir cortar o poner un collarín o una te hacer insertar la te la te de salida de tubería de 16 etcétera etcétera todo ese trabajo se ahorra con el con este con este sistema con esta tubería que soporta una presión de 4,14 bares que es una presión más que suficiente para redes de goteo con redes con tubería de goteo integrado la instalación queda como veis en estas en estas fotografías y hace que las las parrillas de goteo queden muy muy bien medidas de una manera muy correcta importante los accesorios que utilizamos en instalaciones de goteo de tubería con goteo los accesorios es un punto clave en el que muchas veces no hacemos no hacemos hincapié buscar accesorios de calidad una tubería muy buena con accesorios de inserción malos resultado malo malo casi te diría que mejor utilizar un buen accesorio y una tubería regular que al revés porque los quebraderos de cabeza de un mal accesorio son enormes ¿vale? podéis disponer de una llave que ayuda a la inserción de los de estas piezas que suele ser un trabajo incómodo y también podéis contar con otros tipos de accesorio como este que son más caros son más voluminosos pero tienen otras ventajas pues tienen una salida roscada tres cuartos que nos da una versatilidad enorme en las instalaciones ¿vale? bueno pues llevamos un ratillo igual que me gustaría primero testar a saber cómo vamos de tiempo Aurora y hacer una pausa de cinco minutos si os parece bien pues de tiempo vamos ya prácticamente prácticamente se ha agotado tu tiempo pero vamos el tiempo de la jornada el tiempo de la jornada es estimativo si si ponemos una hora y media hora de coloquio pero si hay más temáticas y los asistentes están dispuestos a escucharte hacemos una cosa hacemos cinco minutos si hay alguna cuestión la vemos y si y continuamos si os parece con el río ¿parece? vale perfecto pues esperamos hacemos una pausa de cuántos minutos cinco minutitos cinco minutos venga perfecto y luego volvemos y vemos si hay alguna pregunta ahora muy bien venga ahora gracias gracias Gracias. 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 Buenas. ¿Me oís? No, no me oís. Gracias. Gracias. El micrófono apagado. Bueno, pues aquí hay varias preguntas para ti. Vale. Mira, por ejemplo… Ah, no, no, perdón, las preguntas ya se han hecho. Estupendo. No, hay una… Sí, es que espérate que me están saliendo de forma… Ya. Carlos Mellin propone que continúe después de la pausa, por favor, es muy interesante. Si tuviese que instalar… Vale. Eso quiere decir que tenemos un asistente, por lo menos, que eso es importante. Un asistente de interés, pues ya está. Bueno, la verdad es que… Carlos, continuamos entonces. Dice, pregunta, si tuviese que instalar líneas de riego por goteo, ¿optaría por implementar conectores roscados como garantía de calidad en el mantenimiento y funcionamiento? No. ¿Merece la pena aumentar el coste para mejorar el resultado de cara a mostrarlo en los proyectos presentados al cliente? ¿Hasta qué punto se valora la calidad de los elementos de conexión en proyectos de jardinería pública? A ver, los… Bueno, en jardinería pública… Hay alguien que pregunta… Hay alguien, perdona, hay alguien que pregunta, ¿se ha acabado la charla? La respuesta es no. No. De momento, no. Por ahora no. Dile… Os tengo que decir, ya lo sabe, Aurora, que tengo mucho rollo, ¿eh? O sea, que cuando… O directamente os vais, ¿eh? Que entiendo que ya es tarde, además. Por la hora que es, es tarde. A ver, en relación con lo del accesorio, valorarse no se valora. No se valora. El accesorio es un elemento que si ya el riego en sí mismo en muchas ocasiones ni siquiera figura en proyecto… Hablo ya del proyecto global, ya no voy a… Imaginaros el detalle que puede tener, que puede dársele o la importancia que puede dársele. A un accesorio para unir una tubería. Se ven verdaderas aberraciones. Pues accesorios que… De mala calidad, que la composición del plástico cristaliza y se rompen, pues, casi sin querer. Vamos, al hacer una manipulación en la propia tubería, en hacer una limpieza, al retirarlo porque se va a escardar o se va a hacer una plantación y simplemente cogiendo a la tubería, ese anillo o esa parrilla se parte. Y solamente ya por esa incomodidad para el mantenedor, pero merece la pena utilizar una buena calidad en accesorio. ¿Tiene que ser roscado o merece la pena que sea roscado? Desde mi punto de vista, no. Vale más caro. Es más, es demasiado voluminoso, lo cual lo hace más antiestético. Si se utiliza un buen accesorio que contenga acetal, es importante, que tenga una buena espiga de inserción. Los que mostraba ahí que se instalaban con una herramienta, las pruebas que se han hecho a la tracción hace que… Se ha comprobado que se parte antes la tubería por estiramiento antes de expulsar un mantito. O sea, que un accesorio de inserción es perfectamente válido y además es más barato. ¿Por qué he hablado de otros componentes? Primero porque existe en el mercado, es otro tipo de accesorio. Nosotros lo tenemos también en nuestra gama y es muy versátil en puntos críticos. Es un sitio donde dices, joder, es que no hay manera, es que se me sale el agua. Bueno, pues vamos a probar este otro y utilizo uno puntualmente. A la salida de las electroválvulas, porque tienen una rosca, como les decía, de tres cuartos, pero hacen muy versátil. Por una serie de motivos conviene llevar siempre, pues eso, a lo mejor un 10% del accesorio que llevemos en nuestra caja de herramientas, pues interesante que sea enroscado. ¿Para ponerlo en proyecto? Complicado ponerlo en proyecto, sobre todo en proyecto público. Vamos a un buen accesorio de inserción, bien especificado, que no pueda escaparse el contratista y que se instale lo que viene en proyecto. Un buen instalador, un buen contratista sabe perfectamente el material que es bueno y el que es menos bueno. Y le tiene que encajar en precio, evidentemente. Si uno se lo paga no lo va a instalar. Pero es importante insistir en ese capítulo, que al final no es tanto, es una proporción pequeña dentro de una instalación, un accesorio, pero es que es crítico. Es un punto crítico. Es como los empalmes de cable. Los empalmes de cable hacen que una instalación con un buen cable, con buenos programadores, con una instalación impecable y hago un mal empalme en el cable, y me da igual que sean programadores de pilas, que sean programadores de corriente eléctrica, de codificadores, de dos hilos, me da igual. Un empalme mal hecho genera muchísimos problemas en instalación y no merece la pena para nada el ir a instalaciones con cinta aislante, con cinta vulcanizante. Utilicemos empalmes estancos 100%. Ya está. Es tan sencillo como eso. Y además es que es más rápido. Al final es más rápido. Porque no tienes que volver a la instalación. Entonces, si os parece bien, seguimos con el riego enterrado. He cambiado de presentación porque, vamos, del modelo. El contenido es el mismo porque me ha asustado lo que me ha hecho antes el anterior archivo y voy a utilizar este. Pero vamos, como os digo, lo importante que es el contenido está bien. ¿Veis el…? A ver. ¿Se ve el índice entero? Sí, sí, se ve el índice. Hay más preguntas. Dime. Hay más preguntas que es… Marina Pérez pregunta… Sí. Pregunta, ¿cuáles son las labores de mantenimiento de un riego localizado? Y también pide si puedes poner la diapositiva de las electrovármulas integradas con los otros elementos. Vale. A ver. Creo que hay… Aquí más adelante aparece otra vez esos cabezales, esos kits de control. Las labores de mantenimiento en un riego localizado se complican con respecto a lo que es una instalación de aspersores y difusores y se complican por las propias características de lo que es la instalación. Tuberías a unos marcos muy pequeños, muchos emisores para regar la misma superficie que regaríamos con riego por aspersión. Y labores de mantenimiento, pues no hay una… Tendríamos que hacer casi un listado de todas las labores a realizar en una instalación, pero básicamente vigilar obstrucciones, puede ser por suciedad o por calificación que se produzca cal, vigilar roturas, fugas de agua y básicamente es eso. Hacer una… Depende de qué zonas hay que hacer unas limpiezas de la tubería que se utilizan ácidos para eliminar la cal y tener elementos que nos permitan saber que nuestro sistema está operando correctamente. Uno de los… No es un problema, es una situación, es lo que hay. Una de las peculiaridades de los sistemas de riego localizado es que muchas veces no ves tan claramente como en riego por aspersión que el riego está trabajando. Entonces, hay que ser muy meticuloso para saber si el agua llega a donde tiene que llegar. Es recomendable poner puntos de control de presión, que son unos elementos que se colocan en la tubería, para poder insertar un tubo… Perdón, un manómetro de tipo pitot y ver que si tengo presión o no tengo presión en la instalación. Si el riego es enterrado, conviene poner algún tipo de testigo, que puede ser simplemente un difusor conectado a esa red de tubería con la tubera cerrada y vemos que el difusor está elevado y que por tanto el riego está funcionando. Todo ese tipo de labores y de elementos recomendables en el mantenimiento, pues podríamos enumerar mucho. No sé si con esto te haces una idea, Marina, pero básicamente buscar o localizar y evitar fugas y taponamientos. Entonces, es la tarea más ardua en el riego localizado. Vale, y entonces, entramos con el riego enterrado. Voy a intentar darme mucha prisa porque es muy tarde. Vale, pero si hay que… Prefiero ver siempre cuatro cosas bien vistas que 24 de manera así superficial. Si entendéis que hay que hacer algún inciso, no hay ningún inconveniente en hacerlo, ¿vale? ¿A qué llamamos riego enterrado? Pues, muy fácil. Pues, aquel cuyos emisores, normalmente en línea, aunque yo podría decir que se podría enterrar también a un gotero puntualmente, están enterrados a un espaciamiento regular que nos permite controlar la cantidad de agua por la que estamos reglando la zona radicular de nuestra planta. La idea es, como digo, aportar el agua directamente en la raíz, no hay evaporación, no hay viento, y hacerlo de manera lenta. Es decir, no encharcar nuestro terreno, sino todo lo contrario, hacer una emisión lenta del agua de tal manera que no tengamos pérdidas por escorrentía que se pueden dar perfectamente en riego por goteo enterrado. Lo que pasa es que muchas veces no, bueno, muchas veces no, en la mayoría de las ocasiones no lo vemos. Hay una percolación vertical y no vemos las pérdidas que tenemos de agua en determinados suelos. El riego enterrado, bueno, SDI, es una forma rápida, una forma sencilla de llamarlo, es el acrónimo en inglés de riego por goteo enterrado. Como os digo, el riego por goteo enterrado en la agricultura se utiliza desde hace muchos años y cada vez tiene más implantación y tiene más sentido utilizarlo por todo lo que estamos hablando del ahorro de agua y de conseguir una eficiencia lo más elevada posible en la aplicación de agua. Si tomamos como ejemplo en California, en California se están aplicando desde hace años muchos cambios en la regulación para conseguir cambiar el modelo de riego y derivándolo sobre todo uno de los puntos de mira es el riego enterrado por las ventajas que estamos viendo. Sí es verdad también que se generan muchas incertidumbres, que si se van a hacer líneas tipo pijama, que hay emisores que se obturan y que no los vemos, que el césped se queda amarillo, que no sabemos realmente. Otro día me decían, aquí han puesto tubería para enterrar, han enterrado la tubería, no, han utilizado una tubería para enterrar. Y yo decía, joder, madre mía, lo que han enterrado aquí es una tubería malísima, malísima, y esto va a dar problemas. Pero bueno, es que no tiene ningún dispositivo para que evite el que entre la tubería dentro, perdón, las raíces. Con lo cual, el problema está servido, es que lo vais a tener tarde o temprano. Desconocimiento sobre la instalación. En algunos casos se producen daños por roedores. Hay una cierta falta de confianza en los sistemas de riego enterrado. Hay muchas dudas sobre la rentabilidad. La rentabilidad, por supuesto que es rentable, pero hay que tener en cuenta que el coste de una instalación de riego enterrado frente a otros sistemas, me da igual que planteemos el riego en superficie, por boteo o riego por aspersores y discusores, evidentemente es más caro. Pero sí es verdad que si utilizamos una tubería adecuada, mejor dicho, unos elementos adecuados, con un diseño correcto y con una instalación bien hecha, el resultado de la instalación va a ser bueno. Si además se hace un buen uso de la instalación, el que lo está manejando sabe lo que conoce el manejo y hace un buen uso de la instalación, el resultado, insisto, va a ser un éxito. Pero si es verdad que hemos visto esto, con lo que decían antes, bandas secas, como decíamos, el césped tipo pijama, césped que se queda, rodales amarillentos provocados por un problema posiblemente de obstrucción, todo lo contrario, zonas bajas que se quedan encharcadas, pero mirar también una instalación de riego por aspersión. Esto ocurre también en riego por aspersión cuando no es tan bien planteado el riego por aspersión. Esto es mirar el clásico donut por una falta de, en este caso puede ser un marco inadecuado o puede ser una presión inadecuada, pero el marco está bien y demasiada pulverización. El caso es que el resultado final es malo. ¿Cuándo utilizar riego enterrado? Sobre todo, nos vamos a centrar mucho en césped. Pues mira, hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que decíamos del pavicesped o del pavimento con llaga de césped, aquí en una de las fotos, que lo hace especialmente interesante. Aquí si o mojamos todo y aquí sí que regar todo me parecería un error, regar todo por aspersión, me parecería un error aunque sea una zona de paso que no va a soportar coches porque la proporción de superficie dura frente a superficie de césped es enorme. Regar todo para mantener verde solo la llaga aquí me parecería una mala práctica. Pero en general en todos los sitios se hace especialmente interesante en zonas estrechas, en zonas irregulares en los que la geometría no nos va a dejar trabajar con aspersores o con difusores, zonas en las que no queremos mojar, como aparcamientos, las zonas más cercanas a los edificios, edificios acristalados, sitios donde hace mucho viento, pendientes, todo eso podéis intuir que son instalaciones donde el riego enterrado se hace en algunas ocasiones imprescindible, no hay otra forma. Yo no sabría cómo regar esto, esta banda de aquí que tiene 30 centímetros o medio metro. No encuentro una forma con aspersores o con difusores que sea coherente. Ahorros, volvemos otra vez a lo que decía antes, que si el 90%, que si ahorros dentro de un 31,80%, en definitiva, a mí sí me sirve algo como esto, que sea algo riguroso. Un estudio realizado en 2012, en 20 emplazamientos en el Distrito Municipal de Oeste de California, llegó a una conclusión de que se podían conseguir ahorros en torno al 81,5% de ahorro. Las ventajas del riego enterrado, ya las hemos visto, básicamente. Evito pérdidas por viento, si lo hago bien hecho, tengo una buena uniformidad y una eficiencia mayor en el tiempo. No tenemos sombras porque no proyecto agua, con lo cual no voy a tener esas sombras, que era una de las ventajas que tenía el riego por goteo. En definitiva, el riego enterrado tiene las ventajas del riego localizado, las ventajas globales que hemos visto del riego localizado y que todos intuimos, pero multiplicadas, o sea, todavía son más las ventajas. Y además, elimina uno de los inconvenientes graves del riego por goteo, que es los problemas por vandalismo, por rotura intencionada de los elementos. Facilita el mantenimiento. Hay menos malas hierbas, puedo trabajar en la instalación durante el horario de funcionamiento del sistema de riego, prolongo la ventana de riego, puedo fertilizar y hacer tratamientos a través de mi red de tubería de goteo, trabajo a presiones bajas, con lo cual los costes de energía son menores cuando utilizo bombeo, y al ser un sistema que queda enterrado, aumento la vida útil de la instalación. Es antivandálico, no, lo de, cuando ponemos aquí ausencia de accidentes por revalones, pues depende, depende porque si yo hago un mal uso de mi sistema de riego, el agua se va a salir al final, de la zona en la que quiero, el sitio donde estoy regando, con lo cual voy a tener, voy a seguir teniendo accidentes por revalones, aquí estamos dando por hecho que se va a hacer un buen uso siempre. Estéticamente, mucho más, mucho más cómodo, a nivel estético, los arquitectos nunca se quejarán de un sistema de riego enterrado porque no hay elementos que se vean, que queden encima de las zonas a la vista, hoy día hay algunos jardines que parecen de plástico en vez de planta, bueno, pues esto se soluciona con el riego enterrado. Las plantas crecen de manera más, de forma más saludable, no se moja cuando utilizamos plantas cuya parte aérea no es recomendable mojar, se hace especialmente interesante el riego enterrado y vamos a ver las tuberías que ya las hemos visto antes, las tuberías que pueden enterrar, la tubería de superficie con válvula antidrenaje, sin válvula antidrenaje y una característica importante de las tuberías de goteo, en este caso de la tubería XF de Rainvir es la flexibilidad, la flexibilidad hace que nos podamos adaptar muy bien a las diferentes formas que nos plantean los diseños de los paisajistas. No hay sombras, no hay sombras porque me puedo regar casi con un estilógrafo, vamos, puedo hacer un riego muy preciso, el riego localizado es un riego de precisión, de hecho, en la agricultura a veces se habla de riego de precisión cuando se habla en algunos tipología de riego localizado. Es imprescindible utilizar tubería específicamente desarrollada para aplicaciones de riego enterrado. Eso quiere decir que tiene que tener un dispositivo al que sea, un sistema, en este caso es el del escudo de cobre que os he comentado antes, que evita que las raíces entren dentro de la tubería. El cobre lo que hace es inhibir el desarrollo de los medistemos terminales de las raíces y evita que continúen creciendo dentro del gotero. Muy importante, muy, muy importante, el cobre no se trasloca al resto de la planta, es decir, en ocasiones cuando hablamos de esta tubería y lo presentamos nos dicen, bueno, pues entonces se va a quedar toda la superficie si es de césped como con motas o con trozos secos así de manera regular distribuidos. No, 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 no. El cobre evita que crezca la, que siga creciendo el meristemo terminal pero no se trasloca el, ese cobre no se trasloca al resto de la planta y por lo tanto no la seca. Lo único que hace es parar el crecimiento. Un dato importante si, en esta tubería en concreto, si asumimos un tiempo de riego de 45 minutos cuatro días por semana, la vida útil de ese, ese escudo de cobre o esa chapa de cobre que va en el gotero, la eficiencia, es decir, sigue emitiendo guiones cobre supera los 16 años. Esto es un ejemplo de lo que sería una otra barrera antirraíces que es la barrera, un tipo de barrera que asfixia el sistema, el sistema, las raicillas de la planta que se mete dentro del gotero y mirar la diferencia que con el, en el caso del gotero con, con lámina de cobre. Importante y acabamos rápidamente con instalación y mantenimiento de una red de riego por goteo con goteo enterrado. Pasos a seguir, importante, tenemos que saber qué tipo de suelo tenemos. No es lo mismo trabajar sobre una base de suelo arcilloso o una base de suelo arenoso. evidentemente el bulbo nos va a limitar el tipo de suelo nos lo va a limitar que sea un bulbo más abierto o más cerrado y por tanto que haya una una pérdida, una mayor pérdida de agua por escorrentía. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para distanciar más o menos la tubería, las tuberías, las líneas de tubería, pero no debería modificar la altura de enterramiento porque la raíz sigue estando donde está independientemente del tipo de suelo que tengamos. Evidentemente la raíz va a prosperar más o menos en un suelo que en otro, pero el agua tenemos que ser conscientes que en un suelo arenoso tenemos más posibilidades de pérdidas y por tanto tenemos que juntar más las líneas. Juan, ya te decía que tenemos que ir cortando porque aquí hay muchas preguntas. Ahí va, venga, venga, vamos. Pensé que decías que teníamos que ir cortando porque ya es hora, muy tarde. Bueno, también porque yo no sé, yo no sé pero los asistentes yo creo que ya están, digo yo, no sé, pregunto aquí hay muchas preguntas y y entonces no sé. Mejor que si no luego se acumulan, venga. Pues te digo, nos quedamos en una de Marina Pérez que desea de poner la nueva, de nuevo, la diapositiva de la... Sí, la voy a poner más adelante. Vale, y después ¿cuáles son las naves? Hay Gustavo Soliveres o Soliveres sí, que pregunta o que dice estoy en una zona con mucho calor en el agua, ¿cómo le afecta a las toberas serie SQ? Pues le afecta malamente. Le afecta malamente. La ventaja de una tobera SQ es que por lo menos visualmente puedes hacer el seguimiento de obturación y que se puedan obturar y también la tobera y es algo que tendría que primero probar yo cuando giro, cuando se giran las toberas SQ, cuando giro el cabezal, hay un efecto parecido al de las emisores estos de las duchas, que se puede hacer una cierta limpieza de los orificios de salida. Lo tendría que comprobar y si es una zona y no tengo ningún inconveniente mandarle algunas muestras y que nos porque aquí en Madrid por ejemplo tenemos un agua muy buena y no será ese problema pero si es interesante por supuesto si podemos contar con alguna prueba en zonas con cal en el agua sería interesante así que le invito a que nos dé sus datos y le mandamos unas toberas de ese tipo incluso goteros para hacer pruebas de obturación por cal ¿vale? Más. También Óscar Acosta dice ¿en riesgo enterrado existe algún mecanismo que funcione con diferenciales de presión entre suelo e interior de la tubería? Diferenciales de presión entre el suelo e interior de la tubería no lo entiendo muy bien Si quieres Óscar abre tu micrófono y pregunta directamente Óscar no sabemos si Óscar me oye está por aquí voy a buscarlo a ver si le puedo activar vamos él lo puede activar perfectamente míralo aquí está Óscar pero claro yo no sé si él quiere que yo le abra el micrófono a capilaridad y Óscar no dice nada buenas tardes Óscar ¿me oyes? manifiéstate con si pero no no dice nada Óscar entonces yo entiendo bueno si a lo largo si a lo largo de lo que queda se quiere ah dice que no puede abrirlo exacto dice a lo que tú has dicho a diferencias de potenciales pues no sé por qué no lo puedes abrir a ver si es que tú le tienes que dar espera yo le he dado yo lo tengo dado intenta tú lo puedes abrir Juan estoy viendo pero vamos Óscar ya ha contestado ha dicho que exacto que se refiere a diferencias de potenciales no no hay que yo conozco una tubería hay tuberías de que son textiles son que yo que no se recomienda normalmente para riego enterrado y hay una tubería que funciona a la a la demanda pero no es por diferencia de potencial no tiene que ver con la diferencia de potencial está basado en otra teoría que estoy que me están explicando y que y que bueno pues tiene muy buena pinta pero no es no es por una diferencia de potencial o de presiones está basado en la necesidad en la necesidad real de agua de la planta la demanda de agua a ver vamos a intentar dar una pasada rápida y si hay y por lo menos que los que están que se queden con la idea global y si alguno quiere hacer más preguntas al final yo no tengo inconveniente en quedarme el tiempo que haga falta pero por lo menos terminamos terminamos esto el paso 2 en este caso bueno visto que el paso 1 era ver el tipo de suelo el paso 2 sería seleccionar el caudal del gotero y el espaciamiento en función del tipo de suelo que tenemos suelo más arenoso líneas más juntas y con goteros de mayor caudal y suelo más arcillosos todo lo contrario así de tan simple como eso el paso 3 sería determinar la pluviometría y esto es muy importante si algo hay interesante en esta presentación es esta fórmula el saber cuando yo tengo una parrilla de tubería con goteo integrado me da igual que sea en superficie o que sea enterrado en este caso saber qué cantidad de agua cuántos litros por metro cuadrado hora estamos aportando al terreno que pretendemos mojar de manera uniforme igual que lo haríamos con un sistema de difusores y apresores con una parrilla de goteo pretendemos mojar de manera uniforme una superficie geométrica si nosotros el caudal del gotero en litros hora lo dividimos entre el producto de multiplicar el espaciamiento en línea por el espaciamiento entre goteros ambas unidades ambos valores en metros obtenemos el valor como veis aquí en la la fórmula de abajo el valor de litros por metro cuadrado hora que aporta el sistema de riego cuando se pone en marcha cuando la válvula en definitiva abre el paso de riego ¿de acuerdo? en función de separación entre líneas y en función de distancia entre goteros y en función del caudal tendremos diferentes pluviometrías como podéis ver ahí en esa tabla resumen finalmente y básico en cualquier instalación de riego por goteo fundamental es determinar la distancia máxima que nos dará el fabricante siempre la distancia máxima entre la longitud máxima de cada lateral digamos cuántos metros de tubería puedo extender desde mi toma de agua hasta el punto más alejado manteniendo una homogeneidad de emisión de agua en el ¿se me oye? se te oye perfectamente lo que pasa que la pantalla no se ve no se ve la pantalla anda espera y por qué no se ve la pantalla ahora si acabo de a ver a ver a ver ahora hoy es el día de los de las incidencias técnicas ahora ahora está debería haberse ya si lo tenéis a ver voy a preguntar yo porque es que a mí me tarda mucho tengo si ahora se ve ahora se ve vale perfecto perfecto bueno esto es lo que decía lo que os decía antes de pasar aquí esto es una tabla resumen en la que utilizando diferentes distancias entre 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 laterales aquí con 30 33 35 evidentemente a mayor distancia menor pluviometría mayor distancia entre goteros a mayor a menor caudal por gotero menor pluviometría entonces cuál es la mayor el punto o el valor de mayor pluviometría este que serían 36 milímetros hora este que estoy marcando aquí abajo abajo a la izquierda con líneas separación entre líneas de 30 centímetros 0,30 metros y con goteros de 3,4 litros hora ese sería el valor más alto y el valor más bajo me voy a la diagonal separando los goteros y con una y con un caudal por gotero inferior la longitud máxima punto clave lo que os decía tenemos que saber exactamente cuál es la longitud máxima que podemos lanzar en un ramal y eso tenemos que ir a la tabla del fabricante en nuestro caso pues imaginaros yo he cogido este ejemplo si yo cojo como ejemplo 2,4 como valor de presión de entrada en la tubería la longitud máxima para goteros a 33 centímetros y con 2,3 de 2,3 litros hora sería 121 metros ¿vale? muy importante la tubería de goteo no es infinita no puedes poner toda la distancia que quieras esos 121 metros si los llevamos a la práctica quiere decir que yo no puedo hacer longitudes mayores en este lateral y entendiendo que yo aquí en estos puntos en estos puntos de inserción tengo mis 2,4 bares no puedo ir a más de esta distancia evidentemente si yo utilizo este este formato de toma lateral me voy al doble que es la forma lógica de de hacerlo para evitar colectores muy cortos ¿de acuerdo? ¿qué nos faltaría? determinar el caudal de cada de cada zona de riego y eso es tan sencillo como multiplicar el número de metros por el el número de goteros por metro por el caudal por gotero y con eso tendríamos el valor total de de mi de mi estación de gotero si tengo 198 metros ese sería el valor de litros hora que tengo en total 198 serían el 700 litros hora o lo que es lo mismo 11,67 litros minuto en un valor como el que tenemos ahí o una forma de calcularlo de inmediato yo cojo mi área regada en metros cuadrados lo multiplico por el caudal por gotero y lo divido entre el espaciamiento entre líneas en metros dividido entre el espaciamiento entre goteros y me da el valor del caudal total es fundamental tener este dato para saber si tengo caudal suficiente en la toma porque si no el sistema no va a funcionar otro método para calcular y muy sencillito cojo el área regada la superficie que estoy desarrollando esa parrilla y divido en el área regada importante en metros cuadrados y divido entre el espaciamiento entre líneas en metros eso me va a dar directamente la longitud de la tubería multiplico por el número de goteros por metro multiplico por el valor del caudal por gotero y tengo el total del caudal instantáneo que necesito para que ese sistema funcione que nos falta determinar el 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 colector inicial o el cabezal que nos estaban que estábamos hablando antes ya sabemos el caudal que tenemos podemos elegir el 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 tipo de el tipo de de en este caso de electroválvula que vamos a utilizar y en base a esa electroválvula elegimos los distintos modelos aquí hay un montón de modelos muchos de los cuales ni están disponibles ni los veo disponibles en Europa pero no sé si Marina se refería creo que se refería a la fotografía de estos de estos elementos veis que aquí hay muchos componentes este es el el básico que tenemos en nuestro catálogo sería el que veis el que estoy marcando aquí una una electroválvula de pulgada conectada a un filtro regulador de presión de pulgada que puede ser de tres cuartos en este caso y que puede ser también con 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 el solenoide de nueve voltios si utilizamos automatismo de de pilas para para automatizar el sistema consejos de instalación bueno estos son todos los componentes que habría mi cabezal otra vez de nuevo aquí lo veis en el metido en la arqueta el cabezal de control una ventosa para evitar para la para el aire una válvula de lavado en la zona más baja el punto opuesto digamos de la ventosa el colector inicial de riego y el colector final importante veis que este colector está hecho está coloreado en blanco esta zona por esta zona esto es un esquema y ahora veremos el la recomendación pero veis aquí como quedaría la tubería conviene siempre y es recomendable poner una tubería en paralelo al colector inicial y al colector final porque son zonas que se va a mojar menos el la tierra y además está en contacto normalmente con zonas que irradian calor que son los que son los el pavimento vale como como instalarlo pues si es una nueva instalación es muy sencillo es implantar la tubería y punto que ocurre que cuando el problema el problema viene bueno el problema el matiz viene cuando sobre una instalación nueva queremos o sea un jardín ya establecido queremos hacer hacer zanja para meter la tubería pues evidentemente la cosa se complica porque como os decía antes los marcos de riego son en este caso si ponemos la tubería siempre es recomendable en césped no más de 30 centímetros tenemos que hacer zanjas cada 30 centímetros o sea como decía antes una labor de cirugía de riego entonces se utiliza normalmente una zanjadora giratoria como la que veis aquí aquí trabajando en una zona ya en la que todavía no se ha puesto el tepe o no se ha sembrado pero ya se hace la zanja se puede utilizar un agrado vibratorio como es que se utiliza mucho en agricultura para directamente clavar la tubería o sea como inyectarla en el terreno y contracción como veis aquí y lógicamente está la forma manual más más de 15 centímetros no no se debe no debemos ir a a enterrar la tubería a no ser que se hagan labores de aireación y entonces deberíamos estar entre los 15 o los 20 centímetros pero siempre tener en cuenta cuando se pincha cuál es la longitud de las agujas de pinchado o de escarificado para no romper la tubería evidentemente hacer un colector inicial y un colector final donde pondremos la válvula de limpieza ¿de acuerdo? y en ese caso volvemos otra vez a ver el colector que os decía que hemos visto antes que se reproduce aquí en la tubería de goteo de goteo enterrado veis que es muy versátil para este tipo de instalación ¿de acuerdo? y muy importante si yo ya tengo toda esta zona esta tubería esta línea esta de aquí lo marco en este caso esta línea y esta línea es tubería ciega luego entonces me interesa por fuera de esa línea veis que aquí este es el colector y no sé si veis en la foto si se ve en detalle esto es uno que se hizo en una universidad para dejar una arqueta abierta y ver cómo funcionan los goteros cuando esté esto en marcha veis que aquí hay una tubería por detrás una tubería de goteo que evidentemente apoya el riego en esta zona porque aquí esta tubería no emite agua ¿vale? una válvula de ventosa es fundamental para que no se produzca succión por efecto del vacío y para eliminar el aire y se instala en el punto más alto y las válvulas de lavado recomendable ponerlas y utilizarlas dentro de las labores de mantenimiento que planteáis antes pues al iniciar la campaña y no sé un mes y medio dos meses volver otra vez a hacer una limpieza cuando esté el riego en marcha y un indicador de riego que también lo he comentado antes para saber que el sistema enterrado está funcionando es algo tan sencillo como esto importante en pendientes si no utilizamos tubería con que siempre sería lo recomendable utilizar tubería con válvula de retención pero en caso de que no sea así distanciar las líneas en las zonas más bajas en un 25% imprescindible para que no se produzcan encharcamientos e intentar separar a medida que se pueda intentar separar en válvulas diferenciadas unas zonas de otras cuando tenemos una zona en curva es más recomendable este planteamiento de la izquierda que hacer una como unos círculos concéntricos alrededor de mi de la rotonda o de la zona es como un anillo no hacer anillos de tubería sino hacer el planteamiento que veis en formas irregulares como esta pues la solución también ir a este esquema a este dibujo de instalación y cuando tengamos árboles la veis de menor a más de más recomendable a menos recomendable la más recomendable evidentemente evitar esa zona para dar una dotación de agua distinta veis que aquí en este caso la la hay una la zona del árbol lo que se hace es regarla o bien con goteo con RWS con lo que sea pero con una válvula aparte y esta zona la evitamos si el a nivel paisajístico el árbol tiene que estar inserto y rodeado de césped pues esto sería la forma más más aceptable y lo que nunca hagáis es este este planteamiento de la derecha de mantener un poco las líneas cerca del del pie del árbol porque lo que nos va a ocurrir es esto el árbol las raíces del árbol levantan las la tubería y la sacan a la superficie como veis aquí rellenar las zanjas lo más compactamente posible una vez que se ha colocado la tubería e intentar proteger el césped por un tema ya de detalle de limpieza es decir uno puede poner unos tableros o algo para evitar que durante el montaje perder parte del jardín consejos mantener siempre una profundidad uniforme el espaciamiento siempre uniforme limpiar el sistema antes de taparla con la tubería probar siempre el sistema antes de cubrirlo pero eso es en todos los sistemas de riego me da igual que sean por la expresión que por goteo probar el sistema compactarlo lo más posible el colector se debe separar entre 5 y 10 centímetros del cemento pero luego poner la tubería que decíamos en la parte trasera que lo pongo a continuación permitir que haya cierta dilatación y contracción de la tubería no ponerla tensa porque va a ser un problema y cuando no tenemos una profundidad uniforme mirar lo que ocurre entre la instalación de la izquierda y la derecha el espaciamiento tiene que ser pues eso este como veis antes de tapar se ha hecho una prueba este espaciamiento es escaso tenemos que poner la tubería más cerca y más con una uniformidad mayor como veis en el lado de la derecha para evitar este tipo de cosas es lo que necesitamos es lo que se plantea en las instalaciones de riego enterrado aquí esto es una zona en Zaragoza que bueno tuvo todos los problemas del mundo y se consiguió una instalación ahora mismo que está impecable ¿qué preguntas suelen ocurrir se suelen plantear porque se quedan las líneas amarillas ¿qué pasa si se necesita airear? que lo hemos visto ¿qué durabilidad tiene el cobre? que ya lo hemos visto también una pregunta pero ahí tú has metido el cobre ¿el cobre se puede oxidar en determinadas condiciones? ¿qué ocurre? pues el cobre sigue sigue emitiendo óxido de cobre o sea perdón iones cobre aún oxidado ¿cómo fertilizo mi césped con un sistema de riego enterrado? pues como veis ahí yo puedo intercalar un venturi un sistema de fertilización a través de la instalación o utilizando una bandera ¿vale? ¿hay alguna otra pregunta más por aquí ya previa? si hay preguntas ¿hay preguntas? pues dime si hay una pregunta que quedó por aquí pendiente que a ver si no me salto alguna ¿se puede poner una de positiva? estoy en una zona como esta ya la he puesto ¿qué recomiendas? ¿que el goteo esté por encima de de malla antihierba o debajo? esa pregunta la hace Marina yo prefiero yo creo que vamos a ver considero que es mejor debajo primero por un tema estético ¿vale? y segundo la malla la malla antirraíces aunque es absolutamente porosa vamos que porosa es es una es como una tela sin embargo si tú haces la prueba pones una malla y eso lo he visto en una instalación y se tiraban de los pelos sobre todo cuando está nueva la malla y dependiendo de qué malla antirraíces ponga tú haces la plantación o mejor dicho pones la malla vas cortando haciendo una cruz en los puntos en los que se realiza la plantación y después colocaron la tubería de goteo y resulta que tenía el jardín cierta tenía un moldeo tenía un moldeo la superficie del jardín que ocurría que el agua se iba buscando los puntos más bajos a través de la de la de la malla era un desastre o sea el contratista no sabía no sabía qué hacer porque además le había indicado a la gente que lo hiciese que dejasen la tubería por debajo y no no se dieron cuenta de esta indicación y le dijeron hacer agujeros a la malla que en definitiva dejaron la malla hecha una pena llena de llena de orificios para que para que el agua ya claro sea la parte inferior yo siempre recomiendo las cosas por estética y por y sobre todo por esto evidentemente hay una en contraposición por decir vaya pero no la voy a ver regar es igual que el pero enterrado tenemos que sacrificar esa parte pues hay otra un día verás que es un poco desastroso hay otra pregunta de Vicente Mercader sería posible instalar tubería sudante para jardinería cree que es coherente para zonas con vegetación hidrófila que se quiera o sea que se quiera imitar a las zonas con nivel creático cercano a la superficie a ver la tubería es que tubería por exudación hay mucha tipología y hay suena como muy bien yo me remito a a a a una prueba que en su día se hizo en el center en la que sabéis que la tubería por exudación la la clave está en mantener una un nivel de presión constante o sea que tenga y además un nivel de presión muy baja tiene que tener una presión muy baja pero constante eso es muy difícil de conseguir porque aunque tú pongas un tienes que poner reguladores de presión y eso encarece la instalación y además tienes que hacer una buena un buen cálculo a pesar de eso a pesar de esa buena de tomar todas esas medidas lo que me dijeron los que habían hecho esa prueba como os digo en el center que es un centro independiente es que el comportamiento en cuanto a emisión de agua de las tuberías que probaron que eran en aquel momento eran unas tuberías de de caucho de neumático reciclado creo y creo que hicieron otra con con material textil era el el caudal emitido era errático no a veces manteniendo una presión que lo hacía lo hicieron tan sencillo como mantener un depósito depósito de 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 abastecimiento con la altura correspondiente la presión que necesitaban en la red que recomendaba el fabricante y ese depósito mantenerlo permanentemente al nivel de la altura recomendada de la presión recomendada bueno pues aún así el comportamiento era errático no había una un reparto uniforme del agua porque la presión o sea la emisión de agua variaba hoy día hay 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 o sea perdón tuberías de exudantes aplicables en jardinería yo diría que sí pero no aplicarlas en superficies grandes sino de manera puntual por ejemplo en cuartos urbanos se utiliza muchísimo para regar setos en zonas estrechas pero de manera masiva yo creo que hay que asegurarse de que la que se utilice ha pasado unas pruebas que nos permitan asegurar un una una emisión constante y lineal a lo largo de toda la tubería yo os digo que ahora se están haciendo pruebas estoy siguiendo de tubería enterrada y las de exudación convencionales no terminan de funcionar bien y luego tiene otro problema y es que no a nivel enterrado no está cerrado el que no colapse la raíz no colapse la tubería en riego aéreo si se podría utilizar yo lo utilizaría es mi recomendación para zonas para geometrías pequeñas pequeñas zonas muy bien pues hay otra pregunta que es sería mejor tener instalado el filtro antes de la electrovárvula para evitar que entren cuerpos extraños a ver esto si es verdad que es otro otro debate siempre nos cuestionan yo eso siempre me lo he preguntado si yo os explico a ver el filtro que se coloca los cabezales estos de 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 control los que hemos visto antes se coloca para proteger para filtrar el agua de que va a los emisores que va a los goteros se supone que el agua que llega a la electroválvula tiene su sistema de filtrado previo si nosotros utilizamos un filtro si nosotros tenemos un filtro regulador de presión antes de la electroválvula le estamos limitando el rendimiento a la electroválvula la electroválvula necesita presión para abrir y para cerrar las válvulas no están motorizadas las válvulas de membrana y esto es un capítulo para otra jornada de riego que son las válvulas las válvulas funcionan por una diferencia de fuerza entre la cámara superior y la inferior necesito generar una presión si yo pongo elementos que me reducen la presión aguas arriba de la electroválvula estoy limitando el funcionamiento de la válvula de alguna manera si utilizara filtro regulador de presión el filtro posterior a la válvula con toda seguridad y si el agua es de tan mala calidad que la válvula corre riesgo de que se de que se pueda embozar pues en ese caso la pondría adelante pero en ese caso el agua que estamos utilizando es demasiado de demasiado baja calidad insisto la electroválvula los pasos con electroválvula los pasos que pueden obturarse con las con las partículas que pueden venir en suspensión en el agua en el caso de las yo diría casi todas las válvulas en nuestro caso en toda la gama tienen filtrado el agua que pasa a la cámara superior es filtrada con lo cual la tengo libero ese problema en la electroválvula por eso recomendamos poner el filtro detrás de la de la válvula porque el filtro también no deja de ser un elemento limitador de la presión es por eso por eso lo recomendamos después y lo suministramos después hay ya una última pregunta que hace José Miguel Valenzuela que es en el cultivo del aguacate que recomiendan microaspersión o riego por goteo hay que tener en cuenta que este es un cultivo complejo debido a su problemática de asfixia radicular claro yo no sé si Juan conoce el cultivo del aguacate no conozco no conozco dentro de una jornada que es para zonas verdes pero con mucho gusto le vamos a responder a José Miguel Valenzuela lo que lo que pregunto efectivamente el por lo que yo he visto de aguacate se suele regar en algunos sitios y en Sudamérica hay bastante experiencia en eso se suele regar con de manera aérea con micro difusores o con difusores toberas de este tipo que no no mojan no mojan el pie sí porque además tengo entendido perdona que el aguacate creo que soy como digo experta vamos experta que conozco más la jardinería pero tengo entendido en la zona de la azarquía que lo hacen así porque además el riego le genera un ambiente húmedo que le viene mejor más que por el tema de la asfixia radicular claro por ambas cosas por el ambiente húmedo y por asfixia radicular el riego se suele hacer con con micros bueno micro y no tan micro depende del sí hay hasta difusores otra cosa es que normalmente difusores difusores pero con un patrón de riego que evita mojar el pie de todas formas el aguacate que a mí me gusta mucho la verdad es que le he cogido le he cogido cierta manía porque está generando unos problemas brutales brutales de agua de agua se están levantando se están levantando plantaciones que que han funcionado durante toda la vida de una manera bueno equilibrada con el agua y para plantar aguacates porque son la producción es más es más rentable y hay sitios en creo que es en Chile hay hay gente que ha hay empresas que han han secado ríos directamente han secado los ríos como suena buscar bibliografía pero se están generando unos problemas graves sociales sociales y culturales vamos han dejado y económicos por supuesto han dejado pueblos enteros sin agua porque han dejado el freático a eso yo me imagino Juan perdona que te interrumpa que esta pregunta se debe a precisamente esta polémica porque se está consumiendo mucha agua sí pero hay una cuestión mira aquí hay una cuestión y entonces se estará valorando la posibilidad de hacer un riego lo más eficiente de acuerdo pero pensemos una cosa yo puedo hacer un riego eficiente yo ahora me paso un poco a la jardinería yo como puedo ahorrar agua en jardinería en espacios verdes primero con la especie eso está claro primero utilizando plantas que consuman poca agua y segundo utilizando un sistema de riego que aporte de la manera más precisa esa cantidad de agua claro lo que pasa es que en el caso del aguacate es una planta tropical es una planta tropical traída a una zona ligeramente tropical porque estamos diciendo bueno estamos hablando pero el aguacate al final va a necesitar una dosis un debate sobre ajeno sí bueno pero que no deja de ser interesante pero efectivamente es un debate que además debería plantearse de manera muy muy seria porque si se siguen sustituyendo plantaciones pues como me parece que hay zonas en las que se han levantado hectáreas de de naranjos para sustituirlos por 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 aguacate claro la dotación de agua de de la naranja no es la misma que la del aguacate Juan es que perdona que te interrumpa que José Miguel Valenzuela que además lo dice él yo no no lo he dicho por por discreción y ¿cómo se llama? de esto de la bueno pero él lo dice está en la universidad de Huelva y él lo acaba de poner ahora que que están haciendo en la universidad de Huelva de Huelva donde se están instalando mucho aguacate y donde se busca un ahorro de agua pues entonces ya es lo que digo ya no es partir o sea cuando tú creas una zona verde pues utilizan especies que es lo que pero ahora el problema es hay aguacate en vez de arrancarlo se puede reducir el agua totalmente reducir el agua hasta un punto vamos a ver el aguacate va a necesitar para para prosperar va a necesitar una dotación de agua es es la que hay ahora la forma en la que apliquemos el agua de la manera más restringida posible esa es la fórmula que a nivel de enterrado no puede ser por el asfixia radicular pues tendremos que buscar una la solución menos mala o la solución técnica que será muy interesante que José Miguel si quiere que compartamos información incluso que podamos ver alguna prueba y aportar incluso algún material pues sería muy interesante el el ver cómo lo están haciendo y qué 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 tipo de emisor se adapta mejor al a lo que ellos están están buscando y eso me parece un me parece muy interesante o sea que te invito José Miguel que si quieres ponerte en contacto con nosotros no dudes no sé si si está nuestro si habéis facilitado nuestra sí pero de todas formas José Miguel envíanos un correo con como tienes nuestro correo nosotros también tenemos el tuyo y y Juan también lo tiene vale Juan lo tiene en el en el listado que te he pasado de asistente para la inscripción hemos pedido entonces tú le puedes enviar os podéis comunicar sin sin la mediación de ANHA entre vale perfecto perfecto pues ya está tienes toda la razón venga no te no te no te no te damos la burda José Miguel dice yo encantado vale perfecto encantado de de colaborar con la universidad de con 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 Reindy así que bueno yo por mí no tengo ningún problema de enviarle a José Miguel tu correo pero ya te digo que tú te puedes poner en contacto con yo perfecto pues no hay más preguntas eh creo yo creo que ya están todas dichas y ya se nos está yendo el público hombre no me extraña con el aguacate además porque vamos no y porque y porque las horas que son que también que no nos ha pasado una hora a los que quedan Aurora hay que darles un un agradecimiento un premio un premio hasta es que llevamos cuánto llevamos de pues dos horas y media casi se nos ha ido de las manos bueno pues pero bueno entiendo que ha sido sí está muy bien que haya habido participación porque creo que es siempre positivo el intercambio de información y de conocimientos y de y de experiencias sobre todo eso es lo que al final nos enseña y de nuevo agradecer tanto a los participantes por su tiempo como a Anja y a ti en un particular Aurora por el por la la dedicación que tenéis a la asociación y y la importancia que le dais al patito feo de la jardinería que es el riego patito feo porque lo dices tú pero te lo digo yo que veo cada cosa que da miedo ya pero bueno hay que darle importancia porque la tiene porque el agua es vital y un y un jardín con un buen diseño es que es fundamental es una pieza clave vamos cada vez a tender a un uso casi perfecto del riego porque es un bien muy muy exquisito y si no lo hacemos si no lo hacemos mal vamos si así que nada agradecerte a ti y a la empresa Rindy pues la profesionalidad que tenéis la dedicación y y bueno y que estéis aquí con nosotros contar con nosotros contar con nosotros para lo que necesitéis ¿vale? muy bien pues nada estamos en contacto un saludo a todos muy bien hasta luego adiós a todos un saludo a todos